En los años 90, no conocía su nombre. ¡Gloria Trevi! Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. La locura la llevó a la fama. El doctor psiquiatra es la número uno del top ten. La fama la llevó a la gloria. Si no fuese el cantante, ¿qué te gustaría hacer? Presidenta de mi país. Y la gloria la llevó a vivir lo inimaginable. Mírame los ojos a la cara. Están abusando de niñas. Se acostaron con él para que él las hiciera famosas. Pero sí son víctimas de Sergio León, ¿cierto? Esta es la verdadera historia de... ¿Cómo te sientes? ¡Gloria! Estrenó 17 de febrero a las 9 de la noche por Telemundo Internacional.